Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial cuando son las 10 y 3 minutos aquí en España. Bueno, para los que ya sois suscriptores y seguidores de este canal, muy bienvenidos y gracias por estar ahí y para los nuevos, los que os acabáis de incorporar o me acabáis de encontrar buscando, pues me llamo Alberto Lajas, soy diplomado graduado en medicina alternativa, además soy diplomado en coaching, maestro de Reiki, entre otras muchas cosas, además de escritor, influencer y todo lo que hago desde hace muchísimos años, pues tiene un fin, es ayudarte a crecer interiormente, a mejorar tu vida. Precisamente he preparado un programa que está aquí, un programa muy profundo titulado Coaching para el alma, cómo el coaching para el alma puede ayudarte a encontrar tu propósito y a tener una vida plena. He elegido este tema, este programa, porque vivimos en un mundo, en un momento y en un mundo en el cual la gente busca y busca por muchos medios mejorar su vida. Desde hace unos años, sobre todo desde la pandemia y en especial desde el 2008, 2010, ahí está habiendo un despertar espiritual muy grande. El concepto que hoy quiero que pueda entenderse bien aquí, en este programa, el concepto de coaching espiritual. El coaching, que es digamos una expresión anglosajona, americana, viene a definir al coach que es un ayudante o facilitador para que una persona que busca solucionar algún aspecto de su vida, pues el coach que es experto en ese aspecto de su vida, sea de deporte, de salud o de cualquier cuestión, finanzas, etc. El coach lo que busca es ayudar a mejorar ese aspecto de su vida. Por tanto, el coaching espiritual, pues el coach espiritual sería lo mismo, alguien que ayuda a encontrar o a buscar esa espiritualidad. En el coaching para el alma, en este programa de hoy, vamos a entender realmente si tu vida está vacía. Escúchame, si tu vida está vacía, si estás triste siempre, te sientes siempre cansado, por más que buscas aquí y allá, por más que haces nuevas actividades, nuevos proyectos, sigues sintiendo ese gran vacío, barra miedo, barra tristeza, barra como tú quieras. El coaching para el alma o el coaching espiritual busca ayudarte a quitar ese vacío, a llenar ese vacío de las formas que hoy te voy a mostrar. Este programa es muy profundo y dado que hay muchos conceptos que quizá no puedas comprender, te diría que cojas una libreta y bolígrafo y puedas ir apuntando para que después de ver este vídeo, aunque ahora estamos en directo y podéis chatear, pero después que acaba el programa, se graba, YouTube lo vuelve a emitir en mi canal. Lo puedes ver cuantas veces quieras después y repasar todo lo que te voy a explicar para poder aplicarlo en tu vida y que tu vida cambie. En el coaching para el alma o en el coaching espiritual, lo primero que hacemos es explorar, lo que se busca es explorar el propósito de la vida. En el coaching espiritual tratamos de enseñar o de hacer entender que si no hay un propósito en tu vida, tu vida va a estar vacía, tu vida vas a sentir depresión, soledad, ganas de llorar. Es decir, el coaching espiritual enseña que debes tener un propósito en tu vida que haga que cada mañana te levantes y sonrías con ganas y energía de hacer cosas. O como dicen los japoneses, tener tu ikigai, tu propósito, eso que te hace feliz. Entender o buscar el significado de las cosas que nos rodean. Estamos muy programados, nos programan desde la educación, desde niños, desde que entramos con cuatro o cinco añitos al kinder o al colegio de niños. Nos van programando de lo que está bien, de lo que está mal, lo que es correcto, cómo ser felices de esta manera, de otra. Y en el coaching espiritual es importante buscar tu significado de las cosas tal como las vives y las sientes, no como te las dicen. El concepto de esto es bueno o esto es malo es muy creado, ha sido creado sobre todo por la religión, para de alguna forma manipular a las personas. Pero en coaching espiritual, en el coaching para el alma, es importante que cada persona aprenda a buscar el significado de sus emociones, de sus reacciones, de las emociones y reacciones de los demás, que es lo que sería inteligencia emocional, de entender el porqué de la muerte, el porqué de los problemas, el porqué de la vida que tú tienes. Es importante la búsqueda del significado de todo lo que hay en tu mundo. Y entendiendo ese significado puedes definir el propósito de tu vida. Es decir, el concepto propósito de tu vida lo simplifico o lo explico mejor con la palabra tu misión. La misión es una palabra más espiritual, aunque puedes emplear cualquier otra. Es decir, en coaching para el alma o coaching espiritual es importante definir el propósito de tu vida y en este programa voy a intentar ayudarte. Es decir, como he dicho antes, si no hay un propósito en tu vida, no vas a tener ganas de hacer nada, vas a sentir cada día como el día anterior y no vas a tener ganas de seguir viviendo. Vas a estar muerto en vida. Pero nos vamos a parar un momento a reflexionar. Respóndeme. ¿Alguna vez te has preguntado esto que estoy hablando? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado qué cosas te inspiran, qué cosas te llenan de alegría y te hacen sentir plenamente vivo o viva? A menudo estas respuestas y otras similares no se encuentran en la superficie. Es decir, la realidad que vivimos es la superficie. Pero para encontrar respuestas a estas preguntas y otras hay que ir a lo profundo del ser, que es lo que nos ayuda el coaching por el alma, el coaching espiritual. También es importante la conexión con pasiones y valores. En el coaching para el alma debemos aprender que el propósito de nuestra vida a menudo está entrelazado con nuestras pasiones y los valores más profundos de cada uno. Identificar aquellas actividades que te apasionan y que se alinean con tus valores fundamentales, sin duda puede proporcionar pistas esenciales sobre cuál es tu camino para encontrar ese sentido a tu vida. Y luego otra expresión muy importante que hay en coaching espiritual, la importancia de la autenticidad, ser auténticos. Vaya palabra. Se dice muy fácil, pero es difícil de comprender. En el camino a tu propósito, a tu descubrimiento de tu ser espiritual, pues la autenticidad juega un papel central. Para mí, esta parte, la de ser auténtico, fue primordial cuando empecé a despertar espiritualmente hace muchos años. Porque me daba cuenta que, como muchos, solo era un modelo similar a otros que hacía lo que otros decían que había que hacer. Aunque yo sentía que eso no era lo correcto o que no vibraba conmigo. Por ello, cuando decidí ser auténtico, hubo un gran desastre. Y es que, como ya pensaba distinto a los demás, a mi familia, a mis amigos, pues perdí a mucha gente, incluso a familiares y mis hijos que no me hablan. Pero, aunque pierdas la gente que no te quiere, ser auténtico es importante porque el primero que tiene que quererse y amarse eres tú. Que te amen los demás o no, no es importante. Claro que nos gusta que nos amen y que nos digan cariños, pero no es importante. Lo importante es si tú te amas o no. Porque si tú no te amas, si no te aprecias, si no te respetas, pues no estás siendo auténtico y, por tanto, no vas a encontrar ese propósito de la vida que realmente deseo que aprendas hoy en este programa especial. El camino del autoconocimiento también es esencial en el coaching espiritual. Explorar el propósito de tu vida, pues realmente es un viaje de autoconocimiento que puede llevar meses o años o igual toda la vida. Porque cada persona, cada situación es un mundo distinto a otro. Por tanto, no se puede decir en tantos meses vas a encontrar tu propósito de la vida. Eso es engañar a la gente. Cada persona tiene una serie de dificultades o de circunstancias que a lo mejor no le dejan que pueda avanzar todo lo rápido que sería deseable. Bien, pero posiblemente te estés preguntando, Maestro Lajas, todo esto que me estaba diciendo está muy bien, pero no es fácil. Por tanto, como no es fácil, en el coaching espiritual tenemos muchas herramientas, muchísimas, yo voy a mencionar algunas, y algunas vas a poder practicar si tú quieres. Pero recuerda que las herramientas que te iba a mencionar son un ejemplo, pero pueden encontrarse muchas, muchísimas más. Algunas de las que me menciono son las que yo he practicado y he propuesto a mis pacientes y a mis alumnos. Por ejemplo, la meditación y el mindfulness, que al final la palabra mindfulness viene a definir casi lo mismo que hace la meditación. La meditación nos ayuda a vivir el momento presente, a apagar el ruido de nuestra mente. Para poder encontrar tu propósito en la vida, debes aprender a desconectar del ruido. Mucha gente no encuentra su propósito porque constantemente tiene el ruido. El ruido del trabajo, los problemas con la pareja, los problemas con los hijos, las deudas, el dinero, qué sé yo. Y si no quitamos ese ruido, pues no vamos a poder conectar con esa voz interior que es la que nos va a ayudar a encontrar el propósito de la vida. Esa voz interior que realmente es nuestro ser verdadero. La meditación, el mindfulness, nos ayuda a quitar ese ruido y por tanto a escuchar esa voz. Cuando acabemos este programa, quiero decirte que vamos a hacer una meditación con mi cuenco tibetano, que lo tengo por aquí, para enseñarte. Lo sencillo que es meditar y lo importante que es meditar cada día. Comes cada día, duermes cada día, te limpias, te duchas, te afeitas, te peinas cada día. Pues cada día hay que meditar para quitar ese ruido y poder escuchar tu voz interior. Con que medites 15, 20, 30 minutos, cada día sería ideal, suficiente. Además, en la meditación podemos utilizar otra herramienta. Yo la suelo utilizar siempre que medito que es la visualización creativa. La visualización creativa es una poderosa herramienta que nos permite dar forma a nuestro destino mediante la creación mental. No olvidéis que, lo he dicho muchas veces en mis programas, en mis vídeos, en mis libros, no olvidéis que todo aquello que programas con tus pensamientos y lo sientes con tus emociones, se acaba haciendo realidad. Es la ley de la atracción, la ley de la causa y el efecto. Por tanto, la visualización creativa te va a ayudar a encontrar el propósito de tu vida, eso que quieres. En vez de estar pensando cómo vas a pagar las deudas o cómo vas a solucionar X problema, cuando estés meditando, visualiza esa situación, esa vida que tú quieres y hazlo cada día y siéntelo con la emoción y a trabajar con la visualización creativa. Tarde o temprano se va a ir creando esa realidad, ese mundo que te mereces y que la seas. También en el coaching por el alma, el coaching espiritual, también utilizamos como herramienta el tarot. Pero el tarot no como orácula divinatorio, sino como medio de entrar dentro de ti. El tarot para mí fue un gran descubrimiento cuando yo tenía tan solo 14 años. Me sorprendió como unas cartulinas con dibujitos podía hablarme de una forma especial. El tarot es una forma de hacer introspección y mediante las figuras, los colores, los símbolos que hay dentro de cada carta podemos quitar ese ruido que lo nombraré varias veces hoy en este programa. El tarot viene empleado sin fanatismos, sin expectativas, de forma humilde y objetiva porque si te echas el tarot y no eres objetivo y solo quieres escuchar lo maravilloso que eres, si es que no lo eres, pues te vas a frustrar. Y vas a decir que el tarot no sirve para nada. Te aconsejo que puedas leer el libro de Jodorowsky sobre el poder que tienen los 22 arcanos. Un libro que a mí me ayudó a comprender profundamente que es el tarot evolutivo o sanador o espiritual. También para ayudarte a encontrar tu propósito y tener una vida plena está Reiki. Las terapias energéticas como en este caso el Reiki pues ayudan a, digamos, a liberar los bloqueos energéticos promoviendo la armonía, por decir así, del cuerpo, la mente y el espíritu. Y por tanto, este proceso va a facilitar la conexión con tu esencia espiritual y por tanto va a fomentar una sanación interna. El Reiki es una terapia, una herramienta maravillosa para sanar todos los bloqueos energéticos que hay en ti. En Reiki, como maestro de Reiki siempre enseño lo primero a mis alumnos que tenemos muchos sacras en el cuerpo pero los siete principales tienen que estar alineados. No pueden ir muy rápido ni muy lento ni estar parados porque cualquiera de estas tres cosas pueden hacer daño físico al cuerpo, mental, emocional y energético. Y por tanto, si tus chakras no están alineados pues no vas a poder avanzar. Va a haber bloqueos de todo tipo y no vas a poder avanzar para encontrar tu propósito en la vida. Otra cosa importante para encontrar tu propósito en la vida con el coaching espiritual o coaching del alma es entender los mensajes que hay en los sueños. Mucha gente me viene y me cuenta sus sueños. Maestro, ha soñado esto, he soñado lo otro. ¿Qué significa? Los sueños son la forma en la que el subconsciente nos quiere a veces ayudar. Lo que pasa es que el subconsciente no habla igual que el consciente. Yo ahora en el consciente te estoy hablando con palabras, con lógica, con fundamentos, pero el subconsciente no tiene lógica ni moral ni ética y puede que veas cosas que posiblemente nunca verías o harías en tu lado consciente. Por tanto, yo siempre digo que cuando te despiertes es importante que apuntes todo lo que has soñado para intentar encontrar su significado. Obviamente, si no entiendes su significado, puedes buscar por ejemplo el libro de Simon Freud, el significado de los sueños de Simon Freud y otros muchos que hay que pueden ayudar a entender. Yo he puesto aquí algunos poquitos significados que he elegido. Hay miles, obviamente, pero para que te pueda dar una idea de cómo puedes interpretar tus sueños y he elegido los que más comúnmente me suelen decir. Por ejemplo, soñar que vuelas. Pues soñar con volar puede estar hablando de una liberación que necesitas, de un deseo de escapar de algo que te está controlando, de alguna situación o persona. Caerse, soñar que te caes, que te caes, que te caes y que no hay fondo y que te caes y eso te da una gran angustia. Pues soñar con que caes puede estar representando la sensación de pérdida de tu vida, de que no controlas tu vida real y también puedes estar hablando de un miedo al fracaso o de inseguridad muy grande que tienes. Soñar que pierde los dientes también es un sueño muy común, pues este sueño se interpreta como ansiedad o temor a la pérdida. A menudo soñar que uno pierde los dientes suele estar relacionado con la autoestima o la autoimagen que uno tiene de sí mismo. Soñar que a uno le persiguen puede estar indicando evasión de problemas o conflictos en la vida real. También podría simbolizar el miedo que puedas tener a enfrentarte a diversas situaciones que estés viviendo actualmente. Soñar con agua puede ser de muchas formas porque el agua puede ser que estás nadando, que estás bebiendo agua, que estás debajo de una catarata, pero en términos generales suele por ejemplo significar el agua tranquila representa tranquilidad. Si ves un agua en un pozo o en un río tranquila habla de tranquilidad, de que estás en un momento muy tranquilo, muy plácido. En cambio, si ves aguas turbulentas, aguas, no sé, tsunamis o aguas con mucho movimiento, pues puede hablar de emociones intensas o conflictos que están sin sanar o sin solucionar en tu interior. Bien, y por último, porque tengo muchas, pero es para no alargarme, otro sueño que suele soñar mucho la gente es que va desnudo por la calle. Pues soñar que uno está desnudo puede indicar que te sientes en ese momento de tu vida vulnerable o que tienes miedo a exponerte, a mostrarte tal como eres. Y también podría relacionarse con la aceptación de uno mismo, de ti mismo. Bien, continuamos, en coaching para el alma, en el coaching espiritual, para encontrar el propósito de la vida, también son importantes los rituales y las ceremonias. Y aquí no estoy hablando de magia, porque sabéis que he escrito libro de magia y a veces he hecho programas hablando de rituales del mago Merlin y de magia Wicca. No, aquí hablo de una serie de rituales distintos. Los rituales y las ceremonias ayudan a la creación o hacer la realidad que uno quiere. Como casi toda nuestra vida está basada en nuestro subconsciente, porque utilizamos un 96% aproximadamente de nuestra realidad es el subconsciente del consciente o de la realidad más cruda, utilizamos como un 4 o un 5%. Por lo tanto, hacer rituales simbólicos o lo que diría Jodorowsky la psicomagia es muy importante para solucionar conflictos y problemas y mejorar nuestra vida. Yo te voy a proponer algunos rituales de coaching espiritual que he seleccionado que te pediría que empieces a hacer ya en tu vida. Vamos con el primero. Ritual de intención. ¿Cómo se hace el ritual de intención? Bueno, tienes que coger una vela preferentemente blanca o si no tienes blanca de cualquier color menos negra, marrón, oscura que queremos utilizar colores que den luz, que nos den energía positiva. Vas a encender la vela y la vas a poner enfrente de ti. Toma nota, por favor. Según tienes la vela enfrente, tienes que tomarte unos minutos mirando la vela para reflexionar sobre tus metas y tus deseos. Coge un papel y escribe tu intención clara y positiva de lo que quieres conseguir en este momento de tu vida. No pongas muchas cosas porque si no la mente se vuelve loca y el subconsciente más. Pon un deseo, una meta clara que quieras conseguir en este momento de tu vida. Después quema ese papel con la llama de la vela sintiendo cómo eso que has escrito se está liberando, la energía de lo que has escrito de ese deseo se está liberando y tienes que sentir una vez que eso se ha liberado que ya no hay obstáculo porque cuando lo quemas estás transmutando con el fuego realmente lo que lo que estaba siendo un obstáculo para que eso se cumpla. Bien, otro ritual, ritual de la gratitud. Bien, tienes que crear un altar si es que no lo tienes, simbólico, puede ser una mesita y ponerle por ejemplo una tela blanca o una tela bonita, ¿de acuerdo? Cada día tienes que ponerte en tu altar si quieres de rodillas o en una posición que tú sientas que te sientas cómodo y tienes que agregar cada día algo que agradezcas. Es decir, cada día te pones delante de tu altar de agradecimiento y cada día tienes que agradecer algo nuevo. Puedes hacerlo por la mañana, puedes hacerlo por la noche cuando sientas. El poder expresar el agradecimiento es un acto milagroso milagroso que muchos todavía no han experimentado. Dar gracias por el día que has tenido, por la salud que has tenido, por la pareja que has pasado un día espléndido de nuevo con tu pareja, etcétera, etcétera. La gratitud es una energía que está dentro del amor y el amor es la energía más poderosa, sanadora y milagrosa que hay. Por tanto, el dar gracias en el altar de la gratitud es una ceremonia maravillosa que una vez que empieces a hacerla como costumbre, sin darte cuenta, van a ocurrirte cosas maravillosas porque cuando damos gracias, esa energía de gratitud atrae cosas maravillosas. Y, por último, ritual de cierre del día. Antes de acostarte es importante que reflexiones sobre el día que has tenido. Si te cuesta porque tienes mucho ruido, por ejemplo, haz primero meditación. Una vez que estés calmado 15 o 20 minutos y estés en paz, puedes coger una libreta y escribir las experiencias positivas y las lecciones que has aprendido ese día. Apuntarlo es importante porque la escritura nos lleva a tener una conciencia y conciencia más clara de las cosas. Apaga las luces. Si quieres, puedes encender una o dos velas y coloca tus dos manos sobre tu corazón. ¿Vale? Una cosa así o si quieres, así. No aprieto porque tengo el micrófono. ¿Vale? Pones tus dos manos sobre el corazón por la noche y tienes que agradecer por ese día que has tenido y establecer las intenciones positivas para el siguiente día. ¿Cómo va a ser tu siguiente día? ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué acciones vas a hacer nuevas o distintas? Aunque esto, estos rituales que te propongo, que hay muchos más en coaching espiritual, aunque te parezcan sencillos, aunque te parezcan infantiles, pues no lo son. Y si haces el ritual de la noche, de cierre, nocturno, también debes hacer el ritual del momento matutino de reflexión, es decir, cuando te despiertas tienes que hacer un ritual y cuando te vas a acostar tienes que hacer otro ritual. Estos dos son muy importantes. Bien, el momento matutino de reflexión o ritual de la mañana tiene que comenzar tu día dedicando unos minutos otra vez, repito la palabra maravillosa, tienes que dedicar unos minutos por la mañana a la gratitud. Tienes que respirar profundamente, cerrar los ojos y tomar algunas respiraciones profundas, sentir cómo se va liberando la tensión que hay en ti. Tienes que reflexionar sobre el día anterior, tienes que pensar en los momentos positivos y en las experiencias que apreciaste o aprendiste el día anterior. Pueden ser pequeñas cosas o grandes cosas. Y para empezar por la mañana tienes que escribir tres cosas en un cuadernito, tres cosas por las que estés agradecido. Cada mañana tres cosas por las que estés agradecido. Puede ser por el alimento, por la ropa, por el aire que respiras, por tu pareja que está al lado, por tus hijos que están sanos, por lo que quieras. Cada mañana tres cosas tienes que apuntarlas en tu libreta, tres cosas por las que estés agradecido. Y para acabar tienes que visualizar, visualización creativa como he dicho antes, visualizar cómo imaginas o cómo deseas que sea tu día, imagínalo, visualízalo. Al hacer estos dos rituales te vas a sorprender, como he dicho, en el Quachin espiritual o Quachin para el alma hay muchas técnicas y rituales que son muy sencillos, pero no por ello dejan de ser poderosos. Bien, para terminar quiero que entiendas que el Quachin para el alma, el Quachin espiritual nos enseña que el cuerpo no somos nosotros, que es uno de los errores más graves y grandes que hace que la gente sufra, porque se preocupan por las cosas materiales en exceso, que con esto no digo que uno no tenga que preocuparse, claro que sí, pero no en exceso, porque realmente como esto no somos nosotros, aquí no hay que dar importancias a nuestro ser verdadero y ese ser verdadero no vive en nuestro cuerpo sino dentro de nosotros, es decir, esto es un cuerpo o un vehículo material, pasajero, que digamos es donde habita temporalmente nuestro ser verdadero. El fin del Quachin para el alma o el Quachin espiritual es que tengas conciencia de que tú eres un ser espiritual que ha venido a la Tierra a cumplir una misión, uno, y dos, que todo lo material y todo lo que ocurre en la parte material de la escuela llamada Tierra o realidad en la Tierra no son más que enseñanzas que van a ayudar a que tu ser verdadero pueda evolucionar y madurar. Hay muchísima gente, muchísimas, millones y millones y millones de personas que pasan por aquí y se van, mueren y su vida ha estado vacía. No ha tenido ningún sentido, solo se han preocupado en trabajar, en ganar dinero, en alimentar a los hijos, en hacer cosas materiales y he conocido a muchas personas, a muchísimas, ricas, incluso he conocido a algunos multimillonarios que estaban vacíos porque aunque el dinero o lo material es importante, en espiritualidad nunca decimos que el dinero sea malo, quien diga eso es que no entiende la espiritualidad. Claro que es bueno, es maravilloso. Cuando uno no tiene dinero lo pasa mal. ¿Cómo vas a ser espiritual si no tienes dinero ni puedes pagar las facturas ni la luz ni el internet para conectarme con vosotros? Pero lo que quiero decir es que en el coaching espiritual la búsqueda de tu ser verdadero y del sentido de por qué has venido aquí es lo más importante. bueno os he prometido vamos a acabar ya os he prometido que vamos a hacer una pequeña meditación con mi cuenco tibetano para poder hacerte entender lo importante que es unos minutos de paz. La paz también en el coaching del alma o el coaching espiritual la paz también es clave importante para encontrar tu propósito en la vida. si no tienes paz si estás siempre alterado si estás siempre con ira si estás siempre con miedo no vas a poder ver tu brújula interna no se va a poder dirigir de forma correcta al camino al propósito por el que has venido aquí porque repito tú elegiste ahí en esa otra dimensión llámala a cielo o llámala como quieras tú elegiste bajar a la tierra para cumplir una misión sea para evolucionar o sanar o lo que tenga que ser por tanto tienes que ser consciente de que hasta que no despiertes ese ser maravilloso espiritual que hay en ti tu vida no tendrá sentido y ese es el fin del coaching espiritual o coaching del alma. Bien amigos amigas pues vamos a terminar con una meditación te pido que cierres los ojos que te pongas cómodo o cómoda y que empieces a respirar profundamente por la nariz y que todo tu tu oído tu intención se ponga en el sonido del icuengo vamos allá expira profundamente cogiendo mucho aire por la nariz expulsándolo por la boca tan solo concéntrate en tu respiración y en el sonido de mi cuenco estás en paz estás bien no hay nada que te perturbe y solo escuchas el sonido del cuenco bueno amigos abrimos los ojos bueno pues con estos minutos de relax y con el sonido de mi cuenco me despido no sin antes haceros un importante recordatorio y es que hoy es sábado pero mañana mañana domingo tenemos también programa otro programa de rumbo hacia la verdad normalmente el programa rumbo hacia la verdad lo vamos a emitir los domingos pero a veces excepcionalmente como hoy haré algún programa especial que lo haré yo solo y otras veces vendrán otras personas a ayudarme bien mañana domingo a las 19 horas tendremos el programa cómo encontrar cómo encontrar la libertad financiera primero entenderemos qué es la libertad financiera y después podremos ver de qué formas poder ser libres financieramente para entender esto además de mí estará también Nieves García y Sandra Pratelli que ya las conocéis que forman parte del equipo del programa rumbo hacia la verdad así que mañana os esperamos a las 19 horas de España en este programa para entender qué es la libertad financiera muchas muchas gracias y recordarte si no te has suscrito a este canal pues hazlo y dale a la campanita porque al hacerlo cuando yo suba vídeos pues te va a avisar YouTube para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y también si te ha gustado este vídeo darle a like y puedes comentar tanto en el chat en directo o si quieres hacer un comentario debajo del vídeo que seas muy feliz y ojalá encuentres como era el propósito de este programa el propósito de tu vida y que puedas vivir una vida plena gracias amigos bendiciones gracias